Ponete a pensar conmigo lo siguiente. Nosotros como empleados o autoempleados, una vez que comienza el mes, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, si no tenemos casa propia, tenemos que pagar el alquiler a la persona a la cual le estamos alquilando esa casa o ese apartamento. ¿Y quién es esa persona? Un inversor. Ahora, en el resto del mes, ¿qué también tenemos que hacer? Y bueno, tenemos que comer. ¿Y dónde vamos a comprar la comida? Generalmente, al supermercado. ¿Y a quién le estamos comprando? ¿Quién le estamos pagando esa comida? A un dueño de negocios. Si tenemos un auto, el auto para funcionar necesita combustible. ¿Dónde vamos a poner a cargar el auto con combustible? A una estación de servicio. ¿Que de quién es? De un dueño de negocios. Y si usamos la tarjeta en todo el mes, a fin de mes, tenemos que, por todos los gastos que tuvimos, tenemos que pagarle esa tarjeta. ¿A quién le pagamos? A un banco. O sea, a un dueño de un sistema de negocio. Yo te aseguro que tanto el dueño del supermercado, el dueño del banco o el dueño de la estación de servicio no está todos los días en ese local. Que de hecho, seguramente tenga varios locales y le sería imposible todos los días estar en todos los locales. Pero todos esos locales le están generando ganancia todos los días. Eso es lo que hace un dueño de un sistema de negocio o un inversor. Yo cuando fui consciente de esto, de que sucedía esto, dije, pará, estoy haciendo un pésimo negocio porque me mato laburando todo el mes y día a día, en lo que va del mes, le voy depositando esa plata de nuevo a un dueño de negocio o un inversor. Y es como que yo pensaba de esta manera. Es como que estas personas nos están prestando el dinero por un mes y en el mes le vamos devolviendo ese capital al lado derecho del cuadrante, a los dueños de negocio y a los inversores. Es por eso que esas pocas personas controlan la mayoría del dinero a nivel mundial.